¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo están ustedes? Saludos a todos. Muy bien, hermanito, gracias a Dios. Bien, con este calorcito que no cambia, no cambia, vale. No cambia, hoy hay otra vez alerta de altas temperaturas, por lo menos aquí en el centro de la Florida, va a pegar a 110 grados, eso es lo que se espera. Y lo que ayer decía nuestro meteorólogo es que lo que viene es sequía, es decir, esas lluvias torrenciales van a disminuir por lo menos durante esta semana y la semana que viene. Así que bueno, por lo menos acá, en lo que es la Bahía de la Tampa y el centro de la Florida. Tal cual, tal cual, yo también veía unos, algunas, bueno, lo que pronostican en el tiempo los meteorólogos, efectivamente, sí, de 110 a 115 grados incluso en gran parte de la Florida. Sí, bueno, quería hablar contigo de Luis Miguel, no, mentira, Luis Miguel, no. Yo no creo que sea un doble, yo lo he estado viendo. No, yo no creo que sea un doble. Por lo menos la vocalización es perfecta, ¿no? Tú te das cuenta cómo modula, imagínate un playback o un monstruo como Luis Miguel es casi imposible hacer, ¿no? No, yo no creo que sea un doble. Lo que sí que está flaco, me pregunto cómo está tan, por qué llegó a estar tan flaco, esa es la pregunta, ¿no? Sí, 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 bueno, cambió, definitivamente cambió un poco Luis Miguel. Sí. Hablemos del caso Trump, Vladimir, para empezar un poco a conversar nuestra, nuestra, nuestro análisis de los martes, contigo. ¿Qué va a pasar con Donald Trump ahora con estos nuevos cargos que hay en su contra? Políticamente va a seguir aumentando el favoritismo en la masa electoral. Es un fenómeno lo que está ocurriendo con Donald Trump. Esto, lo primero que hay que entender es que esto es inédito. Esto no le ha ocurrido a ningún expresidente en la historia republicana de los Estados Unidos. Así que, digamos, estamos viendo algo de primerísima mano y en el cual no conocemos ni siquiera cuál va a ser el resultado, ¿no? En segundo lugar, el fenómeno Trump, un hombre que ha, digamos, pasado más allá de la política para entrar en un plano cuasi espiritual en el cual la gente, los seguidores, llegan a un punto en el que ni siquiera escuchan lo que hay alrededor y más bien van con mucho más fuerza a apoyar al expresidente y ahora precandidato presidencial por el partido republicano. Les puedo dar este ejemplo. No baja en las encuestas. No solamente no baja, sube, sube y sube y sube. Y el principal, digamos, contendor que ustedes saben quién es, que es Ron DeSantis, pues no logra romper esa brecha del 30%. Eso es prácticamente imposible de recuperar. Entonces, ¿qué va a pasar? Vuelvo al punto. Primero, no sabemos el desenlace jurídico de cara a Trump, y vamos a hablar ahora de eso. El desenlace político, estamos viendo que es prácticamente inevitable que Trump sea nombrado el candidato republicano. Aparte de esto, otro elemento importante es que son ya tres causas federales que suman 75 cargos federales, pero no es lo último. Se espera que en septiembre venga una cuarta tanda de causas federales que un gran jurado, pues, digamos, descarguen contra el expresidente. Y ustedes se preguntarán, ¿y a qué se está refiriendo Vladimir? Bueno, ustedes recordarán que en las elecciones del 2020, el presidente Trump se escucharon audios hablando con funcionarios en Georgia sobre el tema de las elecciones y los votos que se necesitaban. A causa de esto, presuntamente un gran jurado de Georgia en septiembre también le emitiría nuevos cargos federales y entonces ya sería la cuarta acusación abierta en paralelo que el presidente le va a tocar sortear durante todo este tiempo. Ahora, ¿por qué digo que además es un fenómeno? Porque desde que salió la primera acusación hasta lo que va de la tercera, Trump ha logrado recaudar 40 millones de dólares. Entonces, única y exclusivamente por estas acusaciones. Entonces, tenemos un presidente o un expresidente que es precandidato, que cuenta con un favoritismo que no se ha visto nunca en la historia de los Estados Unidos, que cuenta con una cantidad de recursos que no se ha visto nunca en la historia de los Estados Unidos y que además cuenta con la enmienda 14 a la Constitución de los Estados Unidos, que prácticamente te da permiso a ser candidato, incluso a ganar como presidente una candidatura o una elección presidencial, ganar aunque tú tengas causas federales en tu contra. Y esto lo comento porque seguramente aquí en el grupo habrá personas que están en contra del expresidente y dirán, bueno, pero es que él tiene que pagar. Y yo entiendo el punto de estas personas. Y bueno, la respuesta ante eso es que hay una enmienda, la número 14, que permite que perfectamente lo haga. Ahora, la gran pregunta que nos queda al aire es, ¿qué ocurre si el presidente gana o el expresidente gana las elecciones de noviembre del año que viene y luego lo declaran culpable en alguna de las acusaciones? Esa es la gran pregunta que todavía no tenemos buenas respuestas. Sí, ya vendrá entonces, me imagino, otro capítulo de este, no sé, este reality definitivamente, ¿no? Lo que se ha vivido con el caso de Trump. Ahora, tú hablabas de 40 millones de dólares que le han entrado. Esto es a la campaña, Vladimir, ¿donaciones a la campaña a raíz de este problema que ha tenido Trump con la justicia? Correcto, correcto. Donaciones a la campaña, a la justicia. Y por supuesto, algo interesantísimo es cómo ver cómo Trump no solamente le ha entrado a esta ingente cantidad de recursos, sino que prácticamente no ha gastado, no ha necesitado gastar, porque su mejor campaña ha sido estar todos los días en todos los noticieros en el país. Exacto, esto más bien le ha favorecido políticamente y ha hecho que gane más adeptos o por lo menos personas que dirán, bueno, esto es algo que justamente se ha hecho para tratar de empañar su carrera, ¿no? Sin duda, pero qué interesante, porque depende exclusivamente, a mi modo de ver, de la imagen política y pública que se ha construido Trump, porque yo no estoy seguro de que teniendo un Biden en la misma circunstancia de Trump y estando expuesto a los medios, cuente con el mismo favoritismo que está consiguiendo el expresidente Trump. Además, si vamos a comparar de tú a tú y nos vamos a un Trump con Ron DeSantis, Ron DeSantis tuvo que aparecer diciendo, descartando el tema del fraude electoral del 2020, tratando de dar la vuelta para aumentar y DeSantis no logra levantar cabeza, no logra dar pie con bola, a pesar de que en menos de un mes de haber iniciado su campaña ya había gastado 8 millones de dólares, de los 20 que había recaudado, casi 50% de lo que había recaudado. Y ahora los principales financiistas de DeSantis, que son buena cantidad de empresarios, no solamente de Florida, sino de otras partes del país, que son republicanos, que son conservadores, se preguntan, ¿será conveniente continuar apoyando a DeSantis? O, si por el contrario, debo dar la vuelta, regresar, porque muchos de ellos apoyaron a Trump originalmente, regresar a Trump e ir con todo con él. Porque, insisto, la pelea sigue estando entre Trump y Biden. De hecho, la más reciente encuesta da un empate técnico a ambos. A algunos les sorprenderá, pero la realidad es que están, en este preciso instante, en un empate técnico. Sí, precisamente quería preguntarte o comentarte esto, ¿no? Que lo he visto, efectivamente hay encuestas que hablan de que, claro, en una eventual elección entre ambos, entre Biden y Trump, pues todavía hay eso, un empate técnico, creo que Trump lo supera por un punto o dos puntos. Correcto. Un punto, tal cual. Sí, pero efectivamente es un empate técnico entre ambos. Entonces, ¿qué? ¿Se reeditará lo que fue el proceso electoral del año 2020 en tan solo unos meses? Esa es la gran pregunta que se hacen los críticos de Trump. Dicen, ¿qué pasa si se reedita estas elecciones que ocurrieron hace ya tres años? Y resulta que el presidente Trump, vamos a suponer que el presidente Trump pierda de nuevo. ¿Qué será? ¿Qué va a volver a decir? ¿Que hubo fraude electoral? Esas son preguntas que se hacen también los críticos de Trump. Ahora, otra cosa interesante. Las críticas hacia Biden son enormes. Prácticamente nadie en el Partido Republicano quiere que Biden sea el candidato presidencial. El Partido Demócrata. El Partido Demócrata. Pero, aún siendo así, el Partido Demócrata sabe que en las encuestas es mejor aún mantener a Biden de tú a tú con Trump. Y lo estamos viendo, tienen razón. Estamos hablando de este empate técnico, el que tú acabas de comentar, y ese empate técnico le favorece al Partido Demócrata. Por eso es que, aunque algunos ya están comenzando a hablar de opciones bajo la mesa del Partido Demócrata para un futuro candidato presidencial que no sería Biden, hasta el último minuto va a seguir estando Biden y probablemente le toque quedarse como candidato presidencial, dependiendo de qué ocurra con Trump. Si Trump sale de la jugada, que eso sí es algo prácticamente seguro, lo que voy a decirles, si Trump sale de la jugada, Biden sale de la jugada. Así de sencillo. Si Trump se queda, es bastante probable que Biden sea el candidato por el Partido Demócrata. Así que, las cartas están echadas, no son definitivas, todo va a depender del desenlace. Ahora, un desenlace que prácticamente es inevitable, porque Trump puede dilatar el proceso federal o los procesos federales en su contra. Incluso algunos hablan de marzo, mayo o junio del año 2024. Y mientras más se acerque al proceso electoral, más difícil va a ser poder entrar a un juicio concreto, porque él se ha declarado no culpable, por lo tanto ya tiene que ir a etapa de juicio. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que van a tener que congelar, lo dijimos la semana pasada, congelar buena parte y si no todos estos juicios en contra del expresidente, esperar a que vaya un proceso electoral y luego, independientemente del resultado, continuar con este proceso. Así que, hasta el momento, lo más probable es que tengamos, a menos que haya otra causa adicional, no digo en términos de Trump, sino por ejemplo de Biden, que pueda enfermarse o cualquier cosa, hasta el momento estamos hablando de una reedición de las elecciones del 2020, que era lo que tú comentabas. Sí. Claro, porque la verdad es que no hay otra figura en estos momentos que pudiera, en este caso, reemplazar a Biden, Vladimir. O sea, por más que hay algunos candidatos que han resurgido de las filas demócratas, pues no hay una persona que pudiera enfilarse como un verdadero líder del partido demócrata. Y en el Partido Republicano, efectivamente, solamente está allí Trump, porque ya bien lo comentabas, el segundo, en todo caso, sería de Santi, si hay una diferencia abismal entre él y de Santi. Y lo interesante es que en el Partido Republicano, Sergio, hay cualquier cantidad de candidatos muy serios, muchísimos candidatos, como casi nunca los he visto. En las elecciones pasadas también los hubo, eran 16 precandidatos, ustedes lo recordarán, entre ellos estaba Marco Rubio, Ted Cruz, etcétera. Pero la realidad es que hoy en día hay pesos pesados en el lado republicano que pudieran reemplazar uno y al otro y al otro y al otro y aún así tener buenas fichas. En el lado demócrata es raro, porque el Partido Demócrata es un partido gigante. Y la pregunta es, ¿será que en efecto no hay porque el estamento, el establishment del lado demócrata quiere seguir manteniendo, es decir, familia Clinton, Obama, quiere seguir manteniendo el estatus quo o, por el contrario, insisto, es una estrategia, recuerden que la política se maneja así, es una estrategia para no quemar a los que realmente tendrían como backup, que precisamente no sería Robert Kennedy Jr., porque olvídense, Kennedy Jr. tampoco logra levantar, bueno, las aspiraciones del lado demócrata, porque aunque considerablemente más joven pudiera ser hijo de Biden, la realidad es que se ve tan mal o incluso hasta peor que el propio presidente Biden en términos de salud. Sí, 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 es correcto. Luce débil. Y aquí una de las cosas que Estados Unidos no perdona es tener un presidente que luzca débil. Y por eso es que le ha dado tan duro a Biden, porque Biden es un hombre de carrera política, un hombre que fue un hombre fuerte, pero es un hombre octogenario, y es un hombre que le está afectando, la edad le pesa, y con todo respeto lo digo, es un hombre que le está pesando la edad. Ahora, mucho peor cuando en medio de, digamos, los escándalos por el tema de la edad y su capacidad o no de poder gobernar, ahora te consigues con su hijo, con la oveja negra, pero no solamente la oveja negra, como Hunter Biden, hablando de hijos y de ovejas negras, porque está pasando en varios países de nuestro continente, incluyendo Colombia, pero hablando de Hunter Biden, bueno, no solamente saber lo que ha venido haciendo él, sino las declaraciones y los testimonios bajo juramento que involucran también al propio presidente Biden cuando fue vicepresidente de Barack Obama, eso sí pudiera pegarle muy, muy duro de cara a sus propios seguidores demócratas. Sí, sí, sin duda alguna. Bueno, ya tocaste el tema que también quería que abordáramos, Vladimir, el caso Petro. Te quiero consultar, efectivamente vimos lo que ha sido este ventilador que encendió Petro, el hijo Nicolás Petro, en Colombia, luego de su detención. Y digo ventilador, bueno, porque comenzó a dar algunos nombres a personas que lo habrían apoyado desde el punto de vista económico y que parte de ese dinero habría entrado, en todo caso, a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Pero también lo han salvado, tanto él como a su exesposa, su exmujer, que fue la otra detenida, han salvado a Gustavo Petro en el sentido de que han dicho que él no estaba conocido, no estaba enterado del ingreso de ese dinero. Y mi consulta va, es, Vladimir, ¿realmente todo este caso de Nicolás Petro puede efectivamente, aunque hemos visto alguna que ha salpicado un poco, pero puede realmente afectar en lo que será el gobierno de Gustavo Petro? Para mí sí, además el gobierno de Gustavo Petro viene llevando palo, pero por todas las esquinas, ¿no? Recordemos algo, Sergio, ayer se cumplió un año de ese gobierno. El 7 de agosto del 2022, Gustavo Petro tomó el mando de las riendas del país, y un año después estamos viendo muchos escándalos. Cambios, por ejemplo, de su gabinete de gobierno en varias oportunidades. Hechos de corrupción concretos, ustedes recordarán, de su jefa de gabinete, que también estuvo en curso en varios hechos de corrupción. Y aparte de eso, el golpe más fuerte, y tú lo acabas de comentar, que es el del hijo. Ahora, yo me pregunto, Sergio, jurídicamente, yo no soy abogado, pero me pregunto si tú eres el presidente de una nación, y tu hijo es diputado, y tu hijo resulta que se compra mansiones, se compra vehículos de lujo, o tu hijo no los esconde, nunca te los enseñó. Exacto, yo no me voy a dar cuenta, tienes toda la razón. Entiendo por dónde vas. O te los enseñó y eres cómplice, porque aunque el delito, vamos a asumir que lo que dice Nicolás Petro, que por cierto, Nicolásitos, ¿no? De Nicolásitos también conocemos mucho. Lo que pasa es que el de Venezuela todavía no le toca a juicio, pero espero que algún día le toque. Y además con la indignación que me da por lo de la Cruz Roja, que tú lo comentaste más temprano, que es una cosa inconcebible, la barbaridad que han cometido en Venezuela. Pero bueno, regresando a Colombia, lo que les digo, yo entiendo que los crímenes son personalísimos, pero si tú eres presidente, y tu hijo es un funcionario, y tú ves que tu hijo está enriqueciéndose, tiene que ser ilícitamente, porque conoces de dónde vienen los fondos de tus hijos, me pregunto, el callar no constituye un delito y no te hace cómplice por omisión, por ejemplo. Entonces, vamos a asumir que él no se enteró, cosas que tampoco podemos creer, porque si no podemos creer que él no sabía que el hijo se estaba comprando mansiones, mucho menos podemos creer que Gustavo Petro no sabía que se estaba beneficiando de los dineros calientes, que son dineros, esta palabra, dineros calientes, se acuñó cuando Pablo Escobar Gaviria, que él se encargaba de meter dinero, y también después con el cartel de Cali, se encargaban de meter dinero para las campañas en Colombia, incluso en el caso del cartel de Cali, llegaron a poner presidentes. Pero, regresando acá, es decir, 30 años después, pues la pregunta es esa misma, ¿qué va a ocurrir con Petro? Por supuesto, su popularidad se viene al piso, por supuesto, vamos a ver una crisis que podrá trastocarle las bases, yo no creo que lo lleven a salir, me gustaría ver un impeachment en contra de Petro, yo creo que debería ocurrir, y tú dices, bueno, lo salvaron, sí, pero vamos a ver hasta dónde llegan las investigaciones, porque si son suficientemente independientes, pudiéramos descubrir que Nicolás Petro está mintiendo para salvar al padre, y eso se va a descubrir fácilmente, porque siempre queda un rastro, una evidencia del delito cometido. Y hay algo importante que ha pasado en Colombia, es que efectivamente hay autonomía de poderes, es por esto que vemos que en ese país, la justicia de alguna manera hace su trabajo, cosa que no ocurre en otros países que ya conocemos. Y la autonomía de poderes cuando, cuando que se aplaude, porque recordemos que, y fíjense que voy hablando de Colombia, y qué bueno que tú comentaste esto, cada vez que un poder externo quiere meter las manos en otro poder, la cosa hace daño. Ustedes recordarán el famoso acuerdo de paz, entre Santos y la FARC. Ese acuerdo de paz tenía un supuesto tribunal de justicia transicional, si mal no recuerdo. Ese tribunal lo que hizo fue el ridículo, supuestamente fue enjuiciar, tanto a militares que habían cometido crímenes en la deshumanidad, como a guerrilleros que supuestamente se habían desmovilizado, y qué pasó, cómo terminó esto, los militares en la cárcel pagando unas penas larguísimas, y los guerrilleros en la calle, delinquiendo, secuestrando, asesinando, produciendo cocaína, y exportándola a Estados Unidos. Entonces es interesantísimo ver, cómo cuando el Ejecutivo mete sus narices en el Poder Judicial, o en cualquier otro poder, termina dañando las cosas. Ahora, el, el, digamos, el propio sistema formal y judicial, en Colombia, ha tomado este caso afortunadamente, y hasta el momento ha sido independiente, qué bueno que ha sido así, y esperemos que esto continúe siendo de esta manera, no para que se condene a todo con el que uno no esté de acuerdo, sino para que se condena a todo el que sea responsable de estos hechos de corrupción, que son descarados, porque si el hijo del presidente, a la luz del sol, logró conseguir este enriquecimiento tan, 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 tan grotesco, entonces no me quiero imaginar toda la trama de corrupción aguas abajo, o qué es lo que hemos dicho por tanto tiempo. No solamente corrupción, sino que además hay que tomar en cuenta que de dónde vino ese dinero, ese dinero vino de personas pudientes, claro, son pudientes, pero por otra razón, precisamente porque viene, viene del narcotráfico, cosa que el mismo Petro ha criticado mucho, y que criticó durante su campaña, y dijo que, incluso, pero llegó a decir que si en algún momento se descubría, que él había sido financiado por grupos narcotraficantes, esa idea del poder, ajá, y aquí está pasando algo similar, ¿no? Sí, y gravísimo, qué buen punto lo que tú dices, porque no solamente un tema de corrupción, ¿no? Sino de dónde viene esa corrupción, tú lo has dicho, estamos hablando de narcotraficantes, no es cualquier cosa lo que está ocurriendo, en este tema, ¿no? Entonces, definitivamente, donde tenemos que concentrarnos, entender también, y en ir contra aquellos que definitivamente están, están financiando este tipo de presidencias, porque, ¿por qué quisieron que Petro llegara al poder? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse, porque si algo conoce Petro, es del narcotráfico en Colombia, ¿y por qué? Porque Petro formó parte de filas revolucionarias, terroristas, del MR, ya se me olvida el nombre, el MR-15, si mal no recuerdo, que lo que fue el predecesor del, perdón, el antecesor de la FARC, y, pues, por supuesto, él conoce las aguas, además está siendo un hombre de izquierda, no estoy automáticamente asumiendo que, pero, a donde voy es que por algo quisieron, que él fuese el ganador, y por algo metieron esa cantidad de recursos, no creo que lo hayan hecho, pensando en Nicolásito Petro, cuando no era nadie, cuando era absolutamente nadie, entonces, me pregunto, otra vez, estos individuos, que ojalá que también les toque pagar cárcel, y que les toque ser enjuiciados, ¿por qué estuvieron detrás de la campaña para poner a Petro? ¿será que después de que entró Petro al poder, ellos han tenido mayor libertad para seguir delinquiendo? Esas son las cosas que ahora tiene que investigar la Policía Nacional de Colombia, los cuerpos de inteligencia, el ejército, y, por supuesto, los propios cuerpos judiciales. Aquí nos recuerdan que es del M-19, que formó parte. Perdón, 19, no 15, 19, gracias. Que además fueron los que tomaron el Palacio de Justicia, por cierto, es decir, aquí estamos hablando, qué ironía, ¿no? Gustavo Petro formaba parte del MR-19, ¿no? Se me va con el M-19, perdón, se me va con Venezuela, que había otro MR, no sé qué, de los de Chávez, ¿no? No, pero antes del MR había otro, exacto, el 200, pero el cuento es que aquí ironía, pensar que Gustavo Petro formó parte de este grupo, mientras tomaron el Palacio de Justicia, y ahora estamos viendo como la justicia está yendo en contra de presuntos hechos de corrupción, y de tráfico de influencia y de recibir dineros y sobornos en campañas por parte justamente de narcotraficantes. Bueno, lo importante es que, bueno, ya veremos, porque el tema también es que ahora Nicolás Petro está en libertad, o sea, le dieron la libertad condicional. Está en la ranquilla, así es. Libertad condicional, mientras continúa este juicio, por supuesto, él no puede hablar del juicio como tal, pero bueno. ¿Sabes qué? Yo creo, Sergio, y perdóname, dime, dime, porque fue un error gravísimo, haberle dado libertad condicional, y no porque, otra vez, no es un tema de si me gusta o no me gusta, o si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con Nicolás Petro, pero yo creo que Nicolás Petro, en el mejor de los casos, va a recibir una presión tan fuerte por parte de los factores de poder, incluyendo narcotráfico, que van a terminar montándolo en una avioneta y lo van a sacar del país, y esa causa no va a poder continuar. Para mí, el riesgo de fuga es altísimo, y no estoy diciendo que necesariamente porque él se quiera ir, estoy diciendo porque pueden hacer que él se vaya del país. Así que eso sí me puso a pensar. Si eso ocurre, Vladimir, no sería, o sea, ¿a quién van a señalar? La decisión fue del Tribunal Supremo, y el de la Corte de Justicia. Claro, pero si él se va del país, ¿a quién van a señalar? A nadie. No pueden, porque los crímenes son personalísimos, y no hay cómo demostrar. La opinión pública, digamos, va a decir, claro, fue el papá que lo sacó. Por supuesto, por supuesto, y va a recibir un golpe fuerte, pero no peor, hablando de manejo de control de crisis, no peor que un avance de un juicio que te llegue a las últimas consecuencias, y en el que entre en un saco cualquier cantidad de funcionarios, y de miembros de las mafias criminales en Colombia. Así que, si te pones a medir costos, el mejor costo-beneficio es que tengas un golpe de popularidad gravísimo, sacas a tu hijo, y bueno, aguantas el chaparrón. Eso pudiera ocurrir, y no estoy diciendo necesariamente que sea Petro, Gustavo Petro, el que ordene la salida de su hijo, y estamos otra vez especulando. Esto no quiere decir que esto vaya a ocurrir, pero, a mi modo de ver, si alguien no debió haber sido liberado bajo fianza, para ser juiciado bajo libertad, era justamente Nicolás Petro, porque hay un riesgo altísimo de salir de Colombia. Además que para salir de Colombia, basta agarrar en la frontera una bicicleta. O sea, ni siquiera es que tú estás en una isla, y para salir es complicadísimo, los procesos de migración son imposibles de pasar. Hoy en día, te pasan a diario personas de Colombia a Venezuela, sin ningún problema. Y yo creo que Nicolás Maduro no tendría ningún inconveniente en darle refugio al hijo de Gustavo Petro, y recibirlo con honores, como lo hizo con Jesús Santrich, y con toda esta cuerda de terroristas que fueron a parar en Venezuela, y perdónenme que sea tan claro en este tema. No, pero es cierto, es cierto, tal cual, Santrich y del otro, en teoría, Iván Márquez, no está muerto, no sé, ya al final, ya uno no sabe qué pasó con Iván Márquez, y bueno, no la ha tenido fácil Colombia, definitivamente. Digan lo que digan, me van a caer encima, puede ser, pero yo creo que Colombia, los colombianos se equivocaron al tomar esta decisión de escoger a Gustavo Petro como su presidente. ¿Tú sabías, Sergio, que en Colombia, en 200 años, un poco más de 200 años de república, el único presidente de izquierda ha sido Gustavo Petro, y Gustavo Petro tiene un solo año en el poder, y miren todo lo que ha ocurrido. Así. Sí. Ahí les va la bombita. Así es. El único presidente que ha habido de izquierda. No estoy diciendo que los de derecha son buenos, no estoy diciendo. No, no, claro, claro que no. Qué casualidad, ¿no? Realmente, por los errores de los que cometieron, los que cometieron los de la derecha, es que llegó, pues, esta persona al poder. Así es. Así que bueno, vamos a ver qué va a ocurrir. Te agradezco mucho, como siempre, mi querido Blademir, por este contacto de todos los martes. Seguimos conversando. Un fuerte abrazo. Y bueno, feliz semana. Otro para ti, Sergio, que Dios me los bendigue. Feliz día. Amén, amén. Gracias. Gracias.